Felicitaciones por el partido ganado y vuestras primeras conclusiones de este partido. Bueno, creo que muy feliz, contento con el equipo, porque dejaron todo. Quiero que el hincha de Veroe se identifique con este equipo y creo que hoy hicimos un pequeño paso. Jugamos contra un equipo muy fuerte como es el Arda, pero tuvimos momentos para sufrir y por suerte nos llevamos la victoria. Gracias por la victoria. Felicitaciones por la victoria, se nota vuestro trabajo. Pero al principio de la temporada dijisteis que ibas a arreglar la defensa, el catenacho. En poco tiempo pusimos en pie un equipo, porque fueron 25 días. Hoy casi cumplimos un mes de trabajo. Entonces, no es más fácil, por tanto tiempo, para salvar los jugadores. Tenemos que empezar desde atrás, tratando de no nos hagan goles. Y después creo que en algún momento lo hacemos. Es un jugador que lo dejó libre, que traté de mostrar supl enforcement. con su calidad y su fantasía y hasta ahora en dos partidos hizo tres goles. A ver Triboledo se quedó libre, para que pueda jugar en su juego y veíste que ha hecho tres gols. ¿Cuál es la ayuda del público para esta victoria? ¿Cuál es la ayuda del público para esta victoria? ¿Cuál fue la ayuda del público para esta victoria? ¿Cuál es la conexión entre el público y este nuevo público? ¿Cuál es la conexión entre el público y este nuevo público? Ojalá que sea sea, porque trabajamos para eso. Quiero que el público se identifique con este equipo, que va tratar de jugar de igual a igual y dejar todo en la cancha. D'Eno, de eso es todo, que nos vemos en su día para trabajar. Y nuestro equipo se viera la gente, y los que nos vemos todos juntos. ¿Cuál es lo que hayes que más de este partido, luego de esas 90 minutos? ¿Cuál es el campeón para el próximo partido? No sé todavía. Hoy disfrutamos de esta victoria y en estos días que tenemos para llegar al sábado lo veremos. Dneska ще nos rodea en nuestra победa y en los próximos días te veremos. Yo siempre hago así, trato de ser estratega para mi equipo y tratar de estudiar un poco el rival y tratar de jugar con los mejores jugadores que tengo en ese momento. ¿Estáis contentos con los fichajes y jugadores que no jugan en su puesto? No estoy muy contento y hay 3 o 4 jugadores todavía que no están fichados pero tienen muy buen nivel y espero que lleguen pronto para sumarse el equipo. Edwin Lasso, porque llegó hace poco y ya está jugando. ¿Cuál es vuestra opinión de él? Es un jugador que en 3 días lo tuve que hacer jugar porque no tuvimos a Cascardo y creo que cumplió con lo que le pedí. Entonces, Cascardo hasta el momento es contundente y por tres días llegue y obtendrá un buen match. ¿Habrá en la posición de 10 años problemas con BROE? No, vamos a tratar de resolver los problemas. No sé todavía, eso lo decide el presidente. Yo trabajo con los jugadores que llegan y trato de que jueguen los que mejoran, se encuentran en el momento a tratar de hacer el equipo con esa filosofía. No sé todavía no sé, eso depende de todo el presidente. Yo espero que el futbolista llegue para obtenerlo para obtenerlo en nuestro equipo y para dar el máximo. ¿Te interesa la clasificación o todavía es muy temprano? No es muy temprano, recién empieza, pero cuanto más puntos podamos hacer, mejor. Nosotros pensamos partido a partido. Mucho rano todavía, pero nosotros esperamos que tengamos 3 puntos y que tengamos máximo puntos que podemos alcanzar.